¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de este fantástico nuevo DLC Legend Patrol, Patrulla Legendaria, como estamos viendo aquí, el nuevo DLC del Dragon Ball Xenoverse 2, que muchos me preguntáis ¿qué tipo de DLC es? Pues es el DLC de la historia del Dragon Ball Xenoverse 1, para aquellos que no lo tienen, que no les funcionan los servidores, bueno, adaptada al Xenoverse 2, a 60 FPS, con un montón de mejoras, ¿vale? Hicimos la saga del Monstro Boo, vamos a ir ahora a la saga de Bills y como siempre es un placer estar aquí compartir la aventura con vosotros, si me dais al botón de like sería tremendamente espectacular que apoyaseis la serie, lo estáis apoyando muchísimo, ¿vale? No veo cambios en el pergamino, puede que Demigra se rindiese, no digas tonterías, aquí ya empezaba porque habían DLCs, aquí ya empezaba Demigra a estar por aquí, a marear y todo eso, ¿vale? ¿Estás seguro? ¡Ja, ja, 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 ja! Nos vamos a ir a la saga de Bills, ¿eh? El Dios de la Destrucción ¡Hala! Vaya con eso Demigra, ¿fue a ese periodo de la historia? ¿Tan peligroso era de esa época? La era en la que Bills, Dios de la Destrucción, visitó la Tierra ¿Bills, el Dios de la Destrucción? ¿Es tan poderoso? Señor, Bills para ti ¡Sí, señora! Entonces, ¿es tan fuerte el señor Bills? Hombre, pues sí Sí que es fuerte, sí que es fuerte, sembrará el caos total El Dios de la Destrucción, nosotros vamos a ir a enfrentarnos al Dios de la Destrucción ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Nada más y nada menos. La saga de Bills me ha gustado Yo noto las escenas del Dragon Ball Xenoverse 1 del DLC Legend Patrol mejores o más atractivas con más amor que las del Dragon Ball Xenoverse 2 ¡Ojo! Y mira que el Xenoverse 2 a mí me encanta Pero no sé Las veo Mirar ahí a Whis Esto es un vídeo, se nota la calidad gráfica Cuando pasamos a la escena, sube Que es lo bueno ¡Ah! Keita mí Supongo que iba a venir a la escena con los super Saiyajin God Pensé que si hubiera eseiiiiín al final Pero si animamos ¡Es horrible! ¿Es rica de que a Bills vio al aire no xm liv facell Se encontran ganas veces borrar un poco ¡Se haría USD ¡Estoy un llama a Das Sk wonderfully! ¡Viv,issa! ¿Que significas simplemente? ¿כál así es? Mirar ahí a Vegetta Es la primera vez que veo a Vegetta Fastidiadete, eh He de decirlo Pudding, creo que no No me paga Coca-Cola, eh ¡ячa bella, ¿no? ¡Me puedes comer todo! ¡Jabrón! 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 ¡Te adoramos! ¡Ah, gracias! ¡Ah, pues, vamos... ¡Lol! No me acordaba de esto No me acordaba de esto Ahora está con la... Con los ojos rojos, ¿no? Ahora se ponen los ojos rojos Hostia, pues no No, no, no se han puesto los ojos rojos, ¿eh? Ahí están los 60 FPS, como estáis viendo, ¿veis? A ver, tiene bastante... Ahí le rompió la resistencia No sé para qué, porque... Porque le he dado... Vale Vale, no puedo hacerle... Pero le quita bastante vida, ¿eh? Se va a teletransportar mucho, me parece a mí No sé si le he dado Vale, a ver al Super Saiyan God Voy a lo seguro Voy a ir a lo seguro, gente A tirarle dos... Dos cositas Qué momentos más bonitos de recordar En Dragon Ball Xenoverse 1, ¿eh? Cuántas aventuras vivimos juntos Cuántas cosas superamos Cuántas cosas conocía muchísima gente Fue espectacular Vale, se ha atascado el vídeo Bueno, supongo que ahora vendrá Goku, ¿no? Ahora vendrá Goku Vale, Bills Le vamos quitando vida poco a poco Voy a recargar la energía Vegetta le está dando fuerte, ¿eh? Vegetta le está dando fuerte Bills Bills, tranquilo, hombre Ven un momento Ven un momento No te pongo nervioso, Bills No, 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 no Vale, no le he podido romper la resistencia Porque he llegado tarde ¡Anda, ahora sí! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ten cuidado Otra vez Otra vez, Bills Que no aprendes, compañero Que no aprendes Vale, creo que ahora vendrá Goku Ahora se ha convertido a Goku en Super Saiyan Blue Eh, perdón Super Saiyan God Miradlo ahí Creo que era la primera vez Bueno, la segunda Que en un videojuego Teníamos a Goku Super Saiyan God, ¿no? Porque la primera creo que era el Battle of Z Que está muy bien Pero así oficialmente Está bastante chulo, ¿eh? Las auras las podrían haber modificado Las auras, gente Las podrían haber modificado Pero no lo hicieron Así que Ahí no podemos hacer nada Hay mods de auras y demás y tal Pero Las podrían haber modificado No sé Pienso yo, ¿eh? Vale Vale, lo tengo ya hecho ¡Pua! 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 Lo he reventado Lo he reventado Lo que yo no sé de Migra Eh, los dos con el Super Saiyan God, ¿eh? Hemos ido los dos con el Super Saiyan God Hemos ido los dos con el Super Saiyan God A ver Este DLC tendría que ser gratis Pero Ya sabéis, ¿no? ¿Qué trama de Migra? Detén a Bills Vale Ahora están abajo de la tierra luchando Ahora sí Bills aquí se ha puesto un poquito Rojito Por así decirlo Uf, se me ha ido Se me ha ido Bueno, si me lo aguanta Goku Si me lo aguanta Goku Puedo con él, ¿eh? Si me lo aguanta Goku Claro, claro Tengo que darle De momento no le he dado ni una Yo creo que si me lo aguanta Goku Lo tengo O sea Ahí estamos Goku Buenísima esa Buenísima esa Vamos a recargar el Ki Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Mark Yoshin el maestro ya, ¿eh? Con el traje y todo Mark Yoshin el maestro Fua Reventado Es que rugido gigantesco es Rugido gigantesco es una auténtica pasada O sea, rugido gigantesco es una auténtica pasada Te hace Te hace Ganar un montón de combates O sea, lo tengo Lo tengo clarísimo Lo de rugido gigantesco es Ahora van a la tierra ¡Ostras! Madre mía de migra que malo eres No, es el final de la vida Cuando el descanso a la toda la tierra, el mundo de migra se a proteger el nuevo mundo ¿Qué? 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 Madre mía, Bills, le dan la epicidad que se merece, ¿eh? Vale, ahora vamos a pelear contra Demigra, la saga de Bills está siendo increíble, ¿eh? Venga, Demigra, para casa. ¡Uf! He faltado nada. Vale, vamos a ver. ¡Onda! ¡Onda! No estaba ahí, creo, ¿no? No estaba ahí, no estaba ahí. Madre mía. Madre mía, madre mía. Encima en Z, ¿eh? Encima la saga de Bills la hemos sacado en Z, que es complicado sacarla en Z. Ya os digo que sacarla en Z es bastante complicado. Lo hemos conseguido. Han venido con Bills. La callosín del tiempo está por ahí. En aquel entonces, cuando salió Dragon Ball y la batalla de los dioses, el tema de Bills y demás era bastante... Bastante movidito. Se le tenía bastante miedo. Creo que ahora Bills ha pasado a un segundo plano. Y más con Goku en Ultra Instinto, Vegeta en Ultra Ego y demás. Yo creo que sigue siendo poderoso, pero ha pasado a un segundo plano. Yo firmemente lo creo. Así que bueno, esto es lo que hay, gente. Vamos a intentar derrotar a Demigra. A ver. Van a pelear contra mí. Vale, ven a hablar conmigo antes de ser listo. No sé si tengo que hablar con ellos o... Vale. Hora de una prueba. Bills y Whis. Vale. Pues, eh... Esto ya lo haremos. Vamos a dejar aquí la saga de Bills y Whis. Ya hemos visto la saga principal de Bills y Whis. Con lo cual, eh... Mira, de hecho tenemos el fondo de pantalla de Bills y Whis, que está muy bien. Atentos al canal, porque hay cosas importantes de Dragon Ball. Atentos a la serie. Apoyadla. Seguidme en Instagram, ¿vale? Porque me estáis siguiendo muchísimo en el canal secundario oficial. Porque se vienen cosas chidas. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Y por acompañarme en esta fantástica aventura. Como hacéis. Mi nombre es Marc. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Chao.